En la pista, lote número 47, son 9 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.040 kilos, el promedio para cada uno es de 338 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesados a las 7 y 38 de la mañana, lote número 47